Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hace un par de días abrí una oferta que por 15€ te daban un brawler legendario que era León Y luego aparte tenías no sé cuánto de oro extra y también 3 megacajas, ¿vale? Hasta ahí todo bien ¿Qué pasa? Que conseguí a brawler legendario que era el objetivo de la oferta Y luego me daban megacajas que digo, bueno, pues yo qué sé, a ver si me tocan puntos para mejorar a León La cosa es que en la primera megacaja, bueno, lo habréis leído en el título, me tocaron Piper y Spike En la misma megacaja, o sea, dos brawlers, uno épico y otro legendario Que bueno, para que veáis mi reacción fue esta de aquí Lo primero de todo, vamos a poner por aquí el código Godake Muchísimas gracias a todo el mundo que apoyéis con el código en la tienda Os doy un besito ¡Ocho! Me va a tocar... Bueno, imagino que será... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo? Espera, 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 espera ¡Y 73 para León! Oye, recordad dejar un like en este vídeo y suscribiros para apoyarlo por, bueno, estos acontecimientos ¡Piper! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y si me toca Piper aquí, que toca en el siguiente ¡¿Qué?! Y hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar con esos brawlers Que por cierto, hoy, por si aún no lo habéis reclamado Es el último regalo de todos Que te da una megacaja y también un pin Así que nada, para recordároslo Pero lo que voy a hacer va a ser ir a mi otra cuenta Porque esto... ¡Julián! Voy a cambiar a mi segunda cuenta Que es ahí donde tengo a Pepper y a Spike Y voy a jugar con ellos en duelos O sea, voy a jugar con ellos a... a cero... bueno, a nivel 1 Y con cero copas Pero claro, la cosa es que quiero hacer una... una cosa Para que sea un poco más... yo qué sé, más divertido A ver, primero, tengo por aquí bastante... ¡Ojo! Otra megacaja, ¿te imaginas que me toca algo? Sería en qué... nada, ya nada Bueno, es suficiente que ya me tocaron esas dos cosas ahí, ¿sabes? Bueno, pero el caso... Tengo por aquí el gadget de Carl No sé por qué lo he comprado, la verdad Voy a hacer una cosa que va a ser ponerme a Spike Que lo tengo aquí Me voy a poner también a la señora Piper Que la puedo mejorar Ah, mira, pues perfecto, vale, nivel 3 Y luego me voy a poner al brawler con más trofeos que tengo en esta cuenta Que es mi secundaria Vamos a jugar a ver si consigo ganar con estos dos personajes Que me han tocado, como digo, en la misma megacaja Que me parece increíble Y de todo el tiempo que llevo jugando a Brawl Stars Creo que es lo más tocho que me ha ocurrido abriendo cajas O sea, no sé si a vosotros os habrá ocurrido algo así De... o sea, no digo de tocar un brawler legendario Que es difícil Sino que encima me ha tocado en la misma megacaja Dos brawlers Y encima uno épico A ver, sois muchos Así que seguramente a alguien más la haya pasado Pero aún así me parece increíble También digo, esta gente... Mira, o sea, la cosa tocha de este vídeo A ver, a ver, espérate Vale, vale, bien Si os fijáis Bueno, no sé si lo habréis visto Pero el colt ese tenía un gadget Porque aparecía ahí abajo Es decir que el colt está a nivel 7 O sea, me está emparejando con gente Que tiene, bueno, pues más nivel de brawlers Y yo tengo que ganarles con un nivel 1 Me he puesto a Shelly que tengo más copas Pues para... a ver, espérate Voy a hacer así No, se va por el otro lado Para que me empareje con gente Que tenga un poquito más de trofeos O yo que sé Para que la cosa esté difícil O sea, yo quiero que me toque gente Que sea más o menos buena Por ejemplo, esta Piper Pues... ¿Qué hace esta Piper? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ojo, ojo Se cree que me va a matar Pero lo dudo, señora Nada, el último es un tanque Me lo hago O sea, el último... A ver, espérate, espérate, espérate El último no parece que tenga nivel, eh O sea, me refiero de... De nivel de personaje A ver, espérate Pum Bueno, vale, perfecto ¡Ay! ¡No! ¡Claro! ¡Ay! Es que pensaba que me curaba con la ulti Se me ha pirado Se me ha pirado mucho Claro, es que con el otro Spike Digo, me curo con la ulti y le ataco Pues nada, ahora tengo que ganar A un Darryl con una Piper Bueno, eh, es posible, eh O sea, si tengo la ulti recargada Para escapar Se puede conseguir ¿Vas a acercarte o no? No tiene pinta, ¿no? Que, chaval, está esperando tener la ulti Para venir a por mí No me lo puedo creer Tío, y no tengo gadget Ni tengo nada Tío, qué rata, tío Está esperando ahí No me lo puedo creer Nah, nah Creo que la pierdo, eh ¿O no? ¿O no? Espera, tío, ¿desde aquí le doy? ¿Desde aquí le doy? No, no No, no ¿Qué hace? Encima falla la ulti A ver, a ver, a ver, a ver Voy a hacer así Voy a saltar No sé si tendría que haberme errado la ulti No lo sé ¡No, tío! Tú voy a perder Es que a saber a qué nivel tiene al Darryl ese Bueno, también te digo Me falta una Shelly contra un Darryl O sea, debería ganar Vamos, debería No sé, no sé Debería Debería, he dicho No me lo puedo creer Mira, mira Nivel 6, 7 y 5 Que se nota, tío Que yo tengo un nivel 1 y un nivel 3 Y con suerte tengo el nivel 3 Que no sabía que tenía para mejorarla Buff Bueno, la cosa Ah, vale ¿Eh? Ah ¿Sabéis que la cosa está difícil? O sea, no No es tan fácil Porque, claro Que sí, que tengo brawlers con pocas copas Pero es que, como digo Si me toco un nivel 7 y soy nivel 1 Pues no voy a hacer mucho Se nota Se nota cuando un brawler está bajito de nivel La verdad Creo que lo notamos todos Pero también Y a ver Yo también os digo Yo estoy acostumbrado a utilizar gadget Utilizar la ulti con la habilidad estelar Entonces, claro Luego, ahora aquí me pones Que no puedo tirar la ulti Porque no me curo Y tal, no sé qué Pues es más difícil el spike incluso Pero bueno Igualmente Igual Es que soy Tío, soy una palomita, tío Es que me mata de nada Si es que soy nivel 1 Voy encima con Piper Que Piper en este mapa huele a culo, eh O sea Piper en este mapa La verdad que muy bien no va Porque ya lo hemos visto antes Porque la gente se cubre en este arbusto Exactamente en este arbusto No hay más Bueno, no es un arbusto Es una cosa extraña Pero me entendéis A ver, espérate Asómate Yo me voy a hacer como que voy Para aquí No, no llego Nada, tío Es que de verdad Qué asco, eh Qué asco, macho Qué asco No, 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 no Si es que muero con nada, tío ¿A qué nivel tienes a la Amber? Me gustaría saberlo Ya me digo Ahora es momento, eh Ahora es momento ¿Vale? Pero si es que no puedo hacer nada Tú, pues esto Me voy a poner serio, eh Porque esto Pensaba O sea, yo sabía que iba a ser difícil Pero me está costando más De lo que... De lo que me imaginaba La verdad No puedo, no puedo Si es que no puedo, no puedo Ya me dirás esto a mí Ya me dirás esto a mí Me lanzas esto Lo voy a esquivar como puedo Pero tío, es que no sé, no sé Encima se ríe Buah, y tengo a Shelly Mira, me voy a poner En la siguiente me pongo otro brawler Que sea mejor para este mapa Porque Shelly poco puedo hacer Yo qué sé Por si alguno se ríe de mí Como... Bueno, a ver Nos ha reído mucho Ha puesto un emoticono Pero vamos Me entendéis Que quiero al menos ganar las partidas Si gano a la Max Gano la partida Porque a poco Bueno, poco no me da miedo La verdad No os voy a mentir Poco, poco miedo no me da Bueno, bueno La Max sí Ay, 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 ay No, 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 no Eh, se la ha liado Vale, vale, bien Recuperamos esto Me voy por aquí Vale, vale Creo que la gano, eh Sinceramente me veo capacitado Para ganar la partida La verdad No creo que me cueste Bueno, a ver, costar sí Pero creo que la voy a ganar A ver, vamos a recargar un poquito de ulti Me parece bien Me parece bien Y ahora cuando esto esté más cerca Oh, pierdo 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 Voy a hacer así Vale, vale, vale Vale Bien, bien Y al poco Claro, lo malo es que ya no tengo gadget Y no tengo ulti Y el poco se puede curar en cualquier momento Ojo, eh Que al poco lo he subestimado Pero el poco El poco, poco, eh A ver, a ver Espérate, espérate Vale, disparo por aquí Un poquito de ulti Nah, nah, esto lo gano Venga, chaval Venga, chaval Bueno, a ver, a ver, a ver Espérate Con cuidado Voy a hacer que se aleje Que no recupere vida Que no recupere vida Porque yo tengo más rango Esto es partida O sea, es cuestión de tiempo que le mate Ya está Ya está Lo tenemos, señores Lo tenemos Ahí está Vale, pues primera partida Que ganamos Vamos remontando Tío, lo único que me gustaría No tener que utilizar a la Shelly nivel 7 Para ganar No he visto qué nivel eran Después de esta Mira a ver qué nivel Me ha tocado los de antes Porque la Amber al menos Parecía que tenía mucho nivel Pero no lo he mirado A ver, a ver Espérate Vale, el bull Me lo debería cargar Tío, es que me ha quitado la mitad de la vida De tres basicos de lejos Un bull, tío Que ya me dirá hasta mí Ya me dirá hasta mí Que hace el bull de lejos A ver si puedo tirar la ulti por aquí Para que no escape Eso es Eso es Tengo que matarle ahora, eh Tengo que matarle ahora, eh Bien Me lo hago todos con Spike, eh Voy a intentar Voy a intentar Solo usar Piper y Spike A ver si lo consigo, eh Que yo Yo lo veo factible La verdad lo veo Lo veo muy factible ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Ahí por Dios La gente La gente está un poco loca Bueno, te tiro esto aquí Que te voy a ir quitando Un poquito de vida Llego a tiempo Llego a tiempo Sí, 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 sí Bien A ver, tengo que decir Que esta persona muy buena No aparece, la verdad Ahora va a venir por exactamente Pues sí, ¿qué haces ahí? Tiene miedo, tiene miedo Y voy a tirar una ulti aquí Que la he usado muy bien La verdad Sí, 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 sí Soy pro player de Spike Y la mato Pues ya estaría Pues ya estaría Esta partida muy fácil Imagino que será nivel Bueno 5 y 6 se nota Lo que sí que quiero mirar Es qué nivel era antes Los de Mira, nivel 7 La Amber 7 y 6 Buah, tío O sea, me estoy enfrentando Contra gente con nivel, eh Que no es que esté a nivel 1 Nivel 3 Y nivel 5 ¿Sabes? Que son todo nivel 5 para arriba Y un nivel 7 se nota Venga Si consigo Buah, vale Esta Bibi Mínimo nivel 7 es Mínimo Mínimo Bueno, la verdad De jugabilidad no mucho La verdad La mato Dios, es que me ha dejado Me ha dejado tiritando de un básico ¿Te imaginas que me hago todos con Spike? A ver, el de antes Es que el de antes era un poquito extraño La verdad O sea, no lo cuento como victoria Porque muy bueno la persona no era Entonces Tampoco Oh, tío Tío, es que de dos básicos me mata Bueno, bueno Spike y Piper O sea, con usar estos dos A ver si me los hago ahora con Piper Puede ser Quedaría bastante épico A ver, a ver, a ver, a ver Un tirito por aquí No estás Vale, vale Ahí es Vale, bien, por fin Otro tiro Es que no sé si me mata de dos básicos Creo que no Vamos, vamos Me la cargo, me la cargo Me la cargo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien Tiene la ulti, eh Que eso, cuidado Eso se nota Vale, vale Bueno, las ha puesto en el medio Vale Bueno, sé dónde están Así que no me preocupa Vale, quito una mina Quito otra Perfecto Estoy más atento de quitar las minas Que de darle Y ahora vendrá por mí Voy a hacer así Voy a hacer así para Uf, me la he jugado mucho, eh Vamos, vamos Vale, no No, no, no Bueno, bueno Mala mía, mala mía, mala mía Ah, no, claro Que me falta a Selly Ahora estoy andando por hecho Que solo tengo dos Brawlers Pues me falta a Selly Yo lo siento mucho, pero Yo lo siento mucho, pero Se remonta, se remonta Más o menos Más o menos Es que contra el Bo Vale, vale Bueno, me parece bien Tampoco iba a ir por ahí Por ahí, la verdad Porque si no me mataba yo mismo Vamos, tú dispara Eso es No regeneres vida No regeneres vida Muy bien Muy bien, muy bien, chaval Muy bien, chaval En cuanto tenga la ulti Estás fuera, eh En cuanto tenga la ulti Estás fuera Va ¿Qué? Mira, además he conseguido esto Que se los voy a dar a Se los di a Spike No, mejor no Mejor a nivel 1 Me lo podría mejorar Pero creo que está Incluso más chulo Bueno, bueno, bueno Ojo, la rosa La rosa nivel 7, eh La rosa nivel 7 como poco Vamos Vale, bien Bien, me la he quitado de encima Perfecto Lo que me da Buah, el Colt Es que el Colt me va a reventar Porque como me dé un par de tiritos Verás, eh, verás Voy a quedarme tiritando ¿Qué le pasa? ¿Pero dónde vas? A ver, espérate Está por aquí Vale, vale La ulti Necesito la ulti Necesito la ulti El veneno No, pasa para el otro lado Vale, ya no puede volver Ya está Vale, este es fácil Este es fácil O sea, hay algunas personas Que me están tocando Y que tampoco O sea, es que vienen en línea recta Y les puedo matar fácil Mira, el Bull este En línea recta Venga, dispara tus tres básicos Me das un poquito Pero te acabo matando Ojo, ¿le mata la ulti? ¿Le mata la ulti? No me lo puedo creer Venga, pues aquí apareces Oye, oye, oye Vale Bien, bien, bien Bueno, voy a jugar la última partida A ver qué tal O sea, de momento No sé cuántas he ganado Y cuántas he perdido Pues, eh Ganarla con Spike y con Piper Que son los protagonistas del vídeo Que oye, quieras que no Vale, a ver Algo que me da miedo ¡Oh, Dios! Que está a nivel 10 ¿Está a nivel 10? Que tiene la vida estelar No me lo puedo creer Son niveles 10 ¿Tengo que ganar a esto? ¿Este es el boss final? Ay, Dios mío Vale, vale Espérate, espérate, espérate Vale, he fallado los dos básicos Me va No, no El galle Vale A ver, a ver Casi, tío Estaba concentradísimo Nada, nada Como no lo haga perfecto con Piper Como no lo haga perfecto con Piper Voy fuera, eh Perfecto Antes sí Vamos, vamos No puedo dejar que recargue la ulti, eh Porque la ulti No me lo puedo creer Que la ulti con León y con Piper Me va a reventar Como me carga un nivel 10 Con estos niveles, tío Madre mía Vale, vale Que el León ni el Crow recarguen la ulti Ya está Esos son los requisitos Vamos, se puede, se puede Se puede, se puede Vale ¿Un tiro? ¿Otro? 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 No me lo puedo creer Está a nada, está a nada Está a nada Vamos, vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vámonos! Vamos, Piper, vamos, Piper Te los haces, eh Te los haces Falta el Crow El Crow de dos básicos me lo cargo En principio, creo, vamos No sé A ver, a ver, un tiro ¿Vale? Un tirito, un tirito Que no me dé, que no me dé Que no me dé Ojo, otro Uish Me lo hago, eh, gente Me lo hago con Piper Y con Spike solamente A ver, a ver Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No Vas a reaparecer aquí Poyigi Poyigi Oye, perfecto Ah, ah, vale Que el Crow y el León eran nivel 4 Bueno, el Colt Que era el más tocho Me lo he cargado Me sirve Así que bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Recordad, si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!